La cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México, Nail, afectaría la competitividad en México, ya que el proyecto daría un impulso a través de mejoras en infraestructura para el turismo del país. La cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México, Nail, afectaría directamente la inversión y el empleo, y constituiría una oportunidad perdida para mejorar la competitividad en México. El riesgo de cancelación del proyecto también podría descarrilar el impulso positivo del sector turístico, indicó. La firma calificadora recordó que en 2017, México avanzó al sexto lugar entre los países más visitados en el mundo, con 39.3 millones de turistas foráneos. En 2016, México ocupaba el octavo sitio y en 2013, el lugar 15, de acuerdo con datos de la Organización Mundial del Turismo, OMT, de las Naciones Unidas. En materia de competitividad, Moots recordó que México ha mejorado de manera marginal su posición en la clasificación del Foro Económico Mundial, al pasar al sitio 51 de 137 países en 2018. Desde el 55 de 148, que ocupaba en 2014. Sin embargo, el sector de la infraestructura tiene una peor posición, ya que ocupa el sitio 62, en tanto que la calidad de la infraestructura aérea se ubica en el lugar 67, según la agencia de calificación. El nuevo aeropuerto probablemente ayudaría a corregir este lastre para la competitividad, a través de sus mejores infraestructura.